Ocho aragoneses contra el desierto van a participar en la Sin Fronteras Challenge, que recorre desde el próximo lunes tres países africanos, Marruecos, Mauritania y Senegal. Es una aventura y un desafío personal a bordo de sus todoterrenos luchando contra las dunas y las duras condiciones de esos parajes. El premio para los que consigan finalizar esa carrera, llegar a un lugar muy especial. Tres equipos aragoneses y dos en motos participan en esta carrera que comienza el próximo lunes en Agadir, Marruecos y acabará en la capital de Senegal. Por delante dos semanas y varias etapas en las que tendrán que orientarse bien para encontrar los puntos de control que la organización esconde por el recorrido. Llevamos una buena experiencia de pruebas en Marruecos, pero es la primera vez que vamos a bajar a Mauritania y a Senegal. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. Llevamos dos ordenadores, uno para cada uno y además un GPS grande, pues que todo es poco cuando necesitamos ayuda. Vehículos preparados para la aventura y mucha experiencia al volante. Y entonces nos hacía ilusión ya el decir, pues bueno, queremos ir a Dakar. No lo habíamos podido hacer en los tiempos viejos y ahora que nos estamos volviendo jóvenes decimos, pues venga, vamos para allá. Vamos 137 añitos dentro del coche. O sea, estamos en lo mejor de lo mejor. La meta, llegar al Lago Rosa de Dakar el 11 de diciembre. Hemos llevado el veneno dentro de participar en un Dakar africano. Y nuestra ilusión es llegar a Dakar. Acabar en el Lago Rosa pues hace mucha ilusión.